James Rodríguez se equivocó y cometió un acto de inmadurez al pedirle a Zinedine Zidane que no lo convocara más a los partidos Amigos de la fecha, esta opinión me surge después del compromiso entre Real Madrid y el Alavés que lo deja pues cada vez más cerca del título Y vimos a James ahí sentado en las gradas solo Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué diferencia hay entre estar en las gradas y estar en el banquillo? Ustedes me dirán, bueno, es que en el banquillo pues de igual forma no lo van a poner Y James se ilusiona y cree que lo van a meter pero nunca lo ponen En cambio él en las gradas ya sabe que no lo van a poner No señor, así no funciona la vida y así no funciona el trabajo James se equivocó, la embarró y la embarró feo Porque él tenía que aguantar, él tenía que esperar que fuera el técnico el que saliera a hablar A decir, vea, no voy a contar con James, no lo quiero y que se vaya James se le adelantó, no aguantó la presión Allí era donde tenía que salir el James maduro, el James profesional ¿Por qué? Pues porque primero, ese es su trabajo y a James no le están pagando cualquier 3 pesos A James le pagan 8.5 millones James es de los jugadores que más ganan el Real Madrid Está en el top 10 de los jugadores que más ganan el Real Madrid Imagínense eso, por encima de muchos que juegan Yo no creo que James vaya a decir, bueno, vea, como a mí no me ponen a jugar O como yo tomé la decisión de que no me convoquen Pues vea, no paguenme la mitad o el 70% No, él recibe su plata quincenalmente muy pulpita, muy completa Yo no creo que le haya dicho eso Entonces, es allí donde tiene que salir el profesional Porque es que el profesional no se demuestra solo en los buenos momentos Sino en los momentos de dificultad Y yo sé que es difícil Yo sé que es difícil para un futbolista ver que sus compañeros juegan y él no Pero yo me paro firme Y que sea el técnico el que tome la decisión de no ponerme Y que diga lo que quiera Pero yo cumplo con mi papel Póngame o no me ponga, yo le respondo, yo le cumplo Aparte, la temporada ya va a finalizar Ya se va a acabar la temporada ¿Por qué no tomé esa decisión antes? Ya falta poco Ya el Real Madrid prácticamente es campeón de la liga Entonces, ahora último es que se viene a revelar ¿Por qué no habló unos años atrás? Ahora es que le dieron ganas de hablar Esta decisión que tomó James Afecta su imagen Porque recordemos que no es la primera vez que James tiene inconvenientes con un técnico Y le ha sucedido en el mismo Real Madrid En el Porto En el Bayern Múnich Entonces James en este momento se está mostrando Como un jugador polémico Como un jugador problema Aparte de que se lesiona mucho ¿Quién va a querer comprar un jugador así? Polémico Cobra bien caro Y es costoso Porque en este momento James puede costar unos 45 millones Con 45 millones compras un jugador joven Se lo puedes comprar a Boca O se lo puedes comprar a la masía del Barça A cualquier equipo Le puedes comprar un jugador con menos dinero Más joven Yo sé que James tiene un talento impresionante Y por eso me extraña que Zidane no lo ponga Simplemente por su nivel Es que James tiene mucho nivel De hecho tiene más nivel que muchos jugadores en el Real Madrid Le falta un poco de ritmo Le falta marcar un poco más Pero James es un crack Ahí tiene que estar pasando algo Ahí tiene que haber sucedido algo Pero algo personal Y esto es lo que no ha permitido que James Tenga regularidad en el Madrid Que tenga una oportunidad Diga la verdad O simplemente hable con el técnico Pídale disculpas Si le tiene que pedir disculpas Trate de solucionar esto Pero esto con compañitos de agua tibia Y generando lástima Y que pecado James Porque sabe que los colombianos lo queremos Y queremos lo mejor para él Pero con decir Ay si pobrecito James Y calvo HP No, eso no soluciona nada James tiene que cumplir Con un profesionalismo Tiene que cumplir con una madurez Ya los 20 años pasaron Ya él es un jugador Que debe estar en un grado de madurez Altísimo Ha jugado con otros Mire Ha jugado con Cristiano Ronaldo Con un man que tiene Clarísimo Para donde va Y ya tiene 35 años Entonces Yo no entiendo Que es lo que le pasa a James Cuál es el problema con él Su decisión fue Equivocada Muy equivocada Ojalá Que no la siga embarrando Ojalá que encuentre un equipo Donde pueda jugar Sea el que sea En el campeonato Que sea En el país que sea Pero que juegue Y que se dedique solo a jugar A dejar de estar dando Tanta lora Y tanto cuento en la prensa No Dedíquese a jugar Hágalo bien Con profesionalismo Y deje de estar teniendo Tantos problemas Con los técnicos Porque eso ha afectado Su desempeño Y su regularidad No solo en el Real Madrid Sino también En el Bayern Múnich Y ya lo vimos Entonces Amigos de la fecha Me gustaría conocer su opinión Yo sé que es Un poco fuerte Yo sé que muchos No van a estar A favor Sé que muchos Van a estar en contra No me gusta decir estas cosas Pero es lo que vemos Es lo que hay Entonces Acá pues no opinamos Con amiguis Fuerte abrazo para todos Y nos vemos en una próxima Y nos vemos en una próxima Y nos vemos en una próxima